¡Ellamá! ¡No chilles, doña! Dile a tu corazón que me perdone Pide por favor que ya no llore Y saca de tu alma ya ese tormento Ese sufrimiento Que te hace daño Que me hace daño Arráncate desde el fondo Mi recuerdo Ignórame por favor Si en ti yo he muerto Pero date otro por tu unidad Para que seas feliz Que no sea por mí Que no sea por mí Que vivas llorando Si no puedes olvidar Ni perdonarme Voy a perder la razón Para no amarte Porque te amo y te amaré Ahora y siempre Mi vida será sin ti Yo risqué la muerte La muerte En mi vida Y para ti Le pido a Dios Más alegría No no me Alguien Amor Música Si no puedes olvidar ni perdonarme Voy a perder la razón para no amarte Porque te amo y te amaré ahora y siempre Mi vida será sin ti porque la muerte La muerte en mi vida Y para ti le pido a Dios más alegría Y para ti le pido a Dios más alegría